Sí, pues nada, preparándolo súper bien, yo creo que le va a gustar esto a mi novia, lo que he preparado. ¿Y qué has preparado? Cuéntanos. Pues un poema, he escrito un poema que yo creo que le va a emocionar y le va a gustar mucho. Olé, ¿lo tienes ya escrito el poema? Sí, lo tengo escrito ya. Oye, ¿y por qué no nos lo lees? Si te apetece, ¿eh? Si te apetece. Como quieran, si quieren sí lo leo. Hombre, sería bonito el poema que tú, este domingo, pasado mañana, vas a leer a tu novia. Antes de leérnoslo, cuéntanos, ¿cómo va a ser el momento? ¿Cómo te imaginas ese momento? Bueno, lo tengo todo en la cabeza, preparadísimo. Vamos a hacer una cena, voy a poner unas velas, muy bonitas, una música agradable, romántica, de fondo. Muy bien. La voy a mirar a los ojos y le voy a decir, mi amor, Josefina, te quiero mucho y te he escrito este poema que te voy a leer. Entonces, me pondré de rodillas y de rodillas con el papel delante le voy a leer el poema que le he escrito. Va a ser precioso, de verdad. Yo creo que va a ser hermoso eso, ¿eh? Venga, lénos el poema, venga. Vale, pues lo leo, vamos a ver. Adelante. Un momento, que lo tengo aquí. Cuando quieras. Dice así. Vamos a ver. Josefina, te vi por primera vez en casa de tu hermana. Nunca olvidaré aquel fin de semana. Muy bien. Vi tus ojos tan bonitos y tu cara de muñeca. Sí. Que hasta me puse a dar gritos y dije, eureka, eureka. Muy bien. Era domingo, seis de la tarde. Me acuerdo porque jugaba el Elche contra el Granada. Josefina, Dios te guarde. Quedaron dos a uno en el Estadio Nuevo Los Cármenes, que es el campo de fútbol del Granada. Marcó Fidel Chávez, el delantero. El primer gol fue de Benarty. Pero el colegiado no lo pitó. Yo creo que estaba comprado. O no sé lo que pasó. Abelardo, un segundo, por favor. El segundo gol... Abelardo, un momento, perdona, perdona, Abelardo. Una cosa. ¿Qué? A ver, Dios me guarde de meterme donde no me llama nadie. No sé la relación que tienes tú con esa chica, con Josefina. Josefina, sí. Pero, ¿es necesario que le hables del partido de fútbol? Hombre, coño, es que fue un partidazo, ¿eh? Ya, pero... Fue un partidazo, fue un partidazo.